Se llama a ti caliente, ¿no? Oye, ¿tú lo sabes? Oye, ¿tú lo sabes? Aunque no me hace en el cerro, pero tengo la llave. Oye, y si yo digo sí, yo lo digo como quiera. Yo quiero una mano arriba de todas las mujeres con todo. ¿Qué dices? ¿Abo anoche? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Abo anoche? ¿Aquí te dices? ¿Qué 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 dices? Y ahora quiero hacer el coro, para ver si esto se cierra con capacidad, dice que a mujeres les gusta la lasaña, les gusta, dice papá, ya, tú sabes, mira, eso a mí no me engañan, les gusta la lasaña, les gusta la lasaña, y si yo digo, mira, claro, pechito con pechito, mejilla con mejilla, que vivan las mujeres, y que vivan los días, 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 y que vivan los días ¡Vamos! 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 ¡Überto de Vigilita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo me la voy a ir a entrar. Y yo me la voy 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 a entrar.